Bueno, por fin nos vamos, despedimos a Nico. Renzo, decir un saludito. Hola, Betín. ¿Todo bien? A ver, vos, Lucas, saludame. ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? ¿Y dejo algo que decir? Que los amo, estoy muy contento. La verdad que una felicidad. Tengo cinco... Cinco, no. Cinco, cuatro. Solo un polirrubro de aspectos... Mundo. Del mundo. Muy bien. Dos de acá, de la República de San Bernardo. ¿República? Uno de la República Mañanera. ¡Bananera! ¡Bananera y Mañanera! ¡Malianera! Y el otro Andaluz, quizás, de la Galicia. ¡Horra! ¡Oe, tío! Que está de puta madre. Bueno, nos vamos porque si no, Luquino se pone mal. Se pone nervioso. Igual que las compras de Renzo Cabeza y Chato. Toda la gente es re amigable acá. Un vega... Ven, esto es loco. ¡Mirá! ¡Un vega! ¡Firma esto! ¡Es un estruazo! ¡Vamos! ¡En Miami! ¡Oigo que no! ¡Y si no se consigue! ¡Por eso me la llevo yo! Yo me la voy a llevar a esa. Bueno, una más grande. A mi talla. Pero... Nada, a ver, un saludo. Decid... Te despediste ahí. ¡Ven! ¡Chao! Decid chau. ¡Más fuerte! ¡Chao! Ahí va. Va, saludá. Nos despedimos. ¡Francu! Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos y comienzan mis vacaciones a partir de ahora. ¡SAPE!